Soy esa clase de persona que su estado de ánimo está totalmente ligado a la climatología Y después también de ver el pronóstico de otras dos semanas lloviendo, pues... Hola, ¿qué tal? Ja, muerte Bueno, y ahora sí que sí, desayunito pimentero Con la cotufa Y oh my god, con la isla de las temptations Qué pintitas, eh, tío, me estoy torrando el calor, espérate Ya os he contado alguna vez que duermo con una telenza super flumflin flumflin Para mantener un poco mis rizos durante la noche Entonces, contras, tienes un despertar horrible ¿Sabes? O sea, es súper indecente Pero creedme que funciona, la verdad ¿Lo veis? Se mantienen los rizos, eso sí Y no se me chafa mucho la raíz Aunque os voy a contar un trucazo máximo que he descubierto recientemente Y es que con estas tenacillas de aquí le consigo dar un volumen a la raíz de agüita Así que os lo voy a enseñar Pero mientras me voy a lavar un poco la cara Espérate, me voy a poner las gafas que no es un cojón Hoy no me voy a poner lentillas porque tengo la clase de conducir ahora Y entre la lluvia, que no soy muy experta todavía en los gajes de la conducción Pues necesito gafas para ver mejor Bueno, mirad, lo que digo A mí se me riza todo el pelo muy bien Pero lo que es la raíz siempre se me chafa Entonces lo que hago es que me cojo mechoncitos Y con esa tenacilla triple puesta así al revés Consigo rizar la raíz y darle volumen ¿Veis? ¿Veis el pedazo de volumen aquí en la raíz? Pues esto me lo hago con toda la parte de arriba del pelo Y consigo un volumen niño Que parezco en realidad una loca Pero me gusta, me gusta Pero la clave es poner la tenacilla al revés Porque si no, el rizo se te hace pegadito al culo cabelludo ¡Ole! Es que mirad De verdad, es que mirad ¡Qué flequilla más bueno! Es que mirad el cambio Ahora voy a hacer esta parte Y luego hago la de detrás Un poco A grandes problemas capilares Grandes remedios, chavales Ya lo que hago es que cojo un poco de mi aceite De confianza Quiero pulir un poco esto Y que no se me quede tan fosco Sin meter los dios entre medias Porque todo Dios sabe que el pelito rizado No se puede desgranar, por favor Es como la primera ley de la peluquería rizada ¿Y qué os parece? ¿Eh? Rizos refrescados Sin necesidad de mojarte el pelo Volverte a rizar Echarte 50.000 productos Que no, que no, que no Que la vida no está hecha para contar calorías Pues eso mismo Mira, mira Mira qué rizos ¿Eh? Así que Trencita de Puente Viejo para dormir Tenacillas tritubulares Un poquito de aceitito Maña Y ajui Que viene la guardia civil Mira que yo creo que así Veis mejor Cómo quedan los rizos ¿Lo veis? Desde aquí arriba Hasta la puntita Y lo mismo por aquí Desde aquí arriba A la puntita Es que no puedo estar más feliz De este descubrimiento Sí que es verdad Que flequillito Dios, que flequillito me molesta Por eso siempre me pongo Las gafas de sol O cualquier Cualquier día de milla Gafera Porque así Pues como que La vida me es mucho más fácil Pero veis cómo queda Tío El pelo de frondoso Es que parece que se me han multiplicado Los penes Uy los penes Perdón Es que iba a decir Los peces y los panes Como adiós Pero el subconsciente Como digo Se me han multiplicado Los pelos Porque el pelo rizado Siempre abulta más Y esta es una fantasía O sea Esta es una final fantasy Capilar del engaño Y que me está sudando En serio de frente La chica Si hace menos dos grados En la calle Bueno Busco este pelo súper rizado Que nos ha cautivado A todos De buena mañana Me voy a sacar a la soda Venga Nos vamos a la callesita Vamos Oh yeah Sexy lady matutín Mira pasa el culo Que si ya no cierra el ascensor Al menos uno A tirar la basulita Mira, mira, mira Por favor Es que el trucazo máximo Me lo rizo Estoy pesada Pero Aquí no hay bucle Que se haya perdido ¿Verdad? No, no Esto es uno así rizadero Aprovecho que ha dejado De llover un segundo Para sacar a esta Porque esa hora es muy digna Como siempre digo yo A esa hora la recogí De un contenedor de basura Pero ojito con quitarle La cama para dormir Y que le toque Una gotita de agua en el lomo Que la tía se me coloca Debajo del paraguas Y no estoy mintiendo Y repito Menos mal que ha dejado de llover Porque a las once y media Me toca mi tercera clase De conducir Y de verdad Tercera clase Lloviendo O sea, la vida No me lo puede poner más difícil Así que por favor Que dure, que dure Que dure este claro De lluvia Y bueno Y es un día guay Porque por fin voy a socializar Y es que hoy Viene mi amigo Rafa Desde tierras barcelonesas A hacernos una visitilla Aquí a los madriles Entonces Teníamos muchísimos planes En la cabeza Porque queríamos ir a ver La exposición de Tim Burton Queríamos hacer unas Compricks navideñas Queríamos irnos de Cerves Por el centro Y chicos Se nos ha chafado la tortilla En todo Así que al final Lo vamos a resumir A que nos vamos a ir a la guarrada Como le llama él a la vaguada Vamos a hacer unas compras Bueno Él va a hacer unas compras Yo voy a ir a recoger Las gafas y lentillas Que me compré En el Black Friday Y jubilar esta mierda de gafas Que tengo Desde que Tengo a soda Que me las carcomió Y tengo las patillas Picudas y pinchudas Que de verdad O sea Me martirizan las orejas Mis orejas son mártires En este momento Y luego Esto no ha estado Conmigo Por favor Crucemos dedos Pero luego Le he dicho Tío por favor Vente a casa Nos tomamos algo Y jugamos al puto trivial Del señor de los anillos Porque si me conocéis Sabéis Que tío No puedo jugar con nadie Ese maldito juego Porque primero Tengo cuatro amigos ¿Sabes? Y solo uno de ellos Conoce el señor de los anillos Bueno Conoce no Es tan friki como yo Entonces claro Tengo que aprovechar Estas oportunidades A saco Entonces tío Le tengo que convencer A muerte más que nada Porque la última vez Me ganó él Y no me gustó Vale Os voy a dejar un clip Porque tío Fue muy bueno Además jugábamos con Dani Que no tenía ni puta idea Del señor de los anillos Y el tío Obtuvo más quesitos que yo Vale ¿Quién es el único miembro Que no lleva encima Ni espada ni machete? ¿Miembro? ¿De qué? ¿De la comunidad? Mira hijo Me estás preguntando ¿Sabes qué desconozco? Es bastante que he sabido leerte El resto de preguntas O sea Es para ahí machete tío Tío machete ¿Quién no lleva machete? Primero Ninguno lleva machete Y después ¿Qué entiendes por machete? Porque las De Legolas Son machete Gimli 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 ¡Ah! No me lo creo Soy puto amo chaval Por fin te he desbancado Y y y Total Y y A dos pasicos De Nadu Y Y Este es Dani Y yo estoy con dos Hola Ni el verde Ni el complicado Tanuki chaval No tío A mi nadie me quita el título De la ganadora oficial Del trivial del señor Los anillos Así que Rafa Te desafío a un duelo Señora ni Jense Y Veremos a ver Que ocurre Mirad Soda ahora mismo Está en modo Todito ¿Lo ves? Mira el corazón Mira el corazón Toma Toma la gorda Es que te conozco Como si te hubiera parido Todito Tobi ven aquí Farruka Por favor Mirad Este caracol Bebé Por favor Que es minúsculo Ay te voy a salvar la vida Que para ti esto Para ti esto es una quimera Mira hasta allí Por favor es que mirad Es una cocholada Toma aquí Sobrevive Soda Bueno ahí se ha quedado Oye que grandiosa la navidad ¿Eh? Y el frío Que me empañan las gafas Me derrizan los rizos Y me hace Eso sí Que el becautillo suadillo No desaparezca ¿Eh? Like it Dios A ver Que tengo que pasarme Por el hipercor Porque me compré Me compré Este jersey Que me queda súper pequeño Entonces lo voy a descambiar Lo voy a cambiar Porque o sea Me queda petadísimo Súper petado Bueno petado de brazos De aquí no Ni de pecho Pero de tiro axilil No me cabe No me cabe Y luego hay otra cosa Que también tengo que cambiar Pero por una talla menos A ver como os lo enseño Me compré este peto Este peto de aquí Que es muy guay Me queda Bueno sueltaquita de piernas Que es lo que busco Pero Es que me queda Too much grande Es una XL A mi me gustaría que fuera así Que de hecho Estaba pensando en quedármelo Y pegarlo una puntada Porque de pierna me queda guay Pero Esto no es una puntadita ¿Sabes? Entonces voy a probar Me entienda Una talla menos Que como digo Esta es una XL A ver si me queda Sueltecito de piernas Que yo creo que sí Porque todavía me sobra Y fin Fin de la retransmisión Eso es lo que tengo que hacer En algún momento Que Rafa me deje vivir Y me voy a vestir Me voy a vestir Venga A ver Que voy a planchar Estos pantalones Que es un pequeño truco Lo de plancharlos Para quitarles un poco La rigidez De haberlos lavado Que se quedan petrificados Entonces de esta forma Se dan un poco de sí Y también pues se quitan Estas arrugas del demonio Y con esta plancha Que compré De la marca Create Pues me funciona muy bien Para este tipo de apaños Me costó creo que 29 euros Y lo que digo Yo no suelo planchar mucho Porque no tengo ropa De planchar Entonces tío Paso de comprar una plancha Una tabla Y demás Y curiosamente Un ligue de Tinder Me habló de esta plancha Para que veáis Los niveles de conversación Que tengo yo Con mis antiguos ligues de Tinder Que hablamos De cosas domésticas Pero oye Mira que recomendación Más buena que me lleve Ahí Planchadito Muy bien Y con esta plancha He planchado camisas de lino Que eso es la prueba Vamos Del algodón En realidad esto Se puede planchar en el aire ¿Vale? Pero yo tengo un sitio Donde colocar la percha Por lo que me es más fácil Utilizar una superficie plana Pero en realidad Harías así Apoyada como en una percha Y fantástico Ole Ole Que doble Que doble Mira Mira que cosita ¿Eh? Y por detrás Como que voy a pasar ¿No? Porque ya está planchadito Estupendo Y tremendo A ver Que ya me he vestido Me he puesto un look Muy 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 invernal ¿Eh? Estos pantalones son de Mango Del año pasado Este top es de Bershka Y no aguanto con el pelo suelto ¿Vale? No aguanto Me estoy poniendo el calor Tengo la ventana abierta Eh No puedo No puedo Con el flequillito Así que me voy a hacer Un moñito Vale Yo lo que hago primero Es ponerme las gafas Dios Tengo de mierda Las gafas perennes Me hago una coleta Y luego ya Me enrollo así un poquito el pelo Y me hago un moñito De pseudo bailarina Me voy a soltar Espera Me voy a soltar mis pelitos casual Así Y ahora lo que voy a hacer Es ir al baño Y mojarme estos pelitos Para que no me queden Tan tan mal Lo que sí El truco es que La patilla de la gafa Tiene que ayudar A la rectitud De lo que viene a ser La patilla de farruco Que me he sacado ¿Sabes? Voy a mojármelos Ala listo Y ahora como tengo Un poquito de tiempo Me voy a maquillar Porque una vez que salga De casa A la clase de conducir Me voy con mi amigo Rafa Directo A hacer nuestros Queraseres Así que me vais a permitir Que me ponga aquí Porque una vez que me quite las gafas Bueno Es que no tengo vergüenza Se puede ver la mierda Que tienen las gafas De verdad Que me ponga aquí muy cerca Porque no veo un cojón No veo un pimiento Entonces rápidamente Cremita protectora con color Lavamiento de manos Contorno en stick Que no utilizo el de Shiglam Porque se lo he regalado A mi amiga Isa Porque a mi me quedaba Muy clarito Así que sí Utilizo el colorete De Shiglam Que este sí que me queda bien Bueno es que ¿Qué vengo yo? ¿De Mallorca? Sí, sí Sé yo también Con los polvos Que me han gustado muchísimo Un poquete de bronceador De Mina Este es mi maquillaje express Que os digo yo Que si lo cronometrara No me llevaría más De cuatro minutos Cejas, 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 cejas No me puede gustar más De este producto También de Shiglam De verdad Es que para mí Ese vídeo fue Un descubrimiento De verdad que creo Que me dejan Unas cejas súper naturales Para lo que Son mis cejas Que no tengo Ni un pelo en sombrajo ¿Sabes? Y voy a aprovechar Este momento Para enseñaros La máscara de pestañas Que ha hecho Que no me gaste Treinta pavos En la de MAC Que es Esta de Zara Chaval Muy fuerte En cero coma pasadas ¿Vale? Mirad que pestañones O sea Muy fuerte Merece muchísimo la pena Mirad que pestañones Venga Momento boquino Siempre por la periferia Y aquí sigo Sin depilarme El mostachín Maravilloso Y de labial Me estoy aficionando mucho A una barra de labios Increíblemente De Saigu Pues con esto Y un bizcocho ¿Eh? Y mis gafas Que las voy a limpiar Ahora mismo Con esta camiseta Ahí Estaríamos Ahora me toca Enjollarme un poco Que me voy a poner Un poquito de pendientitos Y listo Que listo Anillito comprado En un mercadillo De Santander Anillito heredado De mi abuela Estos aros de aquí Son de bailía también Pendientito falso Número uno Aquí Y pendientito falso Número dos Ay Vale Un poquito de colonia Venga Un poquitito De colonia Copiateala A mi hermana Cristina Y a ver si limpiamos El espejo Que limpio está Pero tiene un montón De polvo En fin Que lo vamos a hacer Hay que cuidar Los 100 mililitros De este perfume Porque baratito Baratito No fue Bueno Y ya estaría Mi modelito Para la conducción Para alternar Por Madrid Con mi amigo Rafa Para Espero jugar Al señor dos anillos Y para lo que se tercie Así que Andiamo presto Tu te apuestas Y de verdad Es que me creo Que estoy en primavera Porque mirad O sea mirad mis pintas Vale En fin Me voy a poner Esta pedazo de bufanda Como para restar Un poco de Veraneo al look Sabes Que de verdad Donde voy yo Enseñando la tripa Como dicen las madres La pata de los riñoncitos Aunque con este pantalón Que casi me ha llegado El sobaco Más tapado no puedo estar El escotito En fin Pero yo ahora Me abrocho esto así Me pongo la bufandita Asá Y listo Venga Nos vamos Vosotros sabéis Que Todo el mundo Nos coméis el plátano mal Bueno perdona Peláis el plátano mal Todo el mundo Hace así ¿no? Mal Chafas la puntita Tienes que coger El culo Pellizquín Tira Y de esta forma No chafas La puntita Por favor que no venga Ningún runner Porque me estoy moviendo De vergüenza Y de esta forma Estoy en la victoria Si es que os quejaréis De lo que aprendéis En este canal ¿Verdad? Estoy fingiendo Que el plátano Está maduro Pero está bastante duro Como el mango Como todo ¿Qué ocurre? ¿No sé Comprar fruta de temporada ¿O qué? Te parece que vivo En el culo del mundo Porque cada vez que Tengo que ir a algún lado Tengo que cruzar En plan En el bosque de Sherwood Bueno Elena Hoy mi profesora De la autoescola Me va a echar la bronca Porque el martes pasado Tenía clase Y me confundí de horas O sea La dejé súper tirada Así que Espero un poquillo De rapapolvo Es santo Vaya Vaya pues parece Que hoy la que llega tarde Eh No sé yo Me quedan estos momentos Donde se ponen en paz Los malquedismos Y se me empaña la gafa Mala elección Mala elección Que de verdad Que yo se hago súper desanimada De las clases En serio Ella me dice que es normal Pero Es que colapso Tío en cuanto Tengo que hacer como tres cosas a la vez En plan Frena Embraguen Mete primero No sé qué Tío Es que No sé No sé Y entonces de repente Mete un acelerón O hago cosas sin sentido A ver Es pronto Pero me siento Cerísima preparada Para ni siquiera plantearme algo Bueno ahora viene mi amigo Rafa A por mí Que le he dicho Que me venga a buscar A autoescuela Y nos vamos de recaos Tío tengo muy mal sabor de boca En serio Muy malo Muy malo Tío Es verdad que yo No tenía ni idea De cómo se me iba a dar Esto de la conducción Pero Confiaba un poco más en mí En que se me fuera a dar Un poco mejor Y tío Es que soy una pringada Colega De verdad De verdad De verdad O sea tío Te regalé a Gandalfi ¿Qué le ha pasado? Está desmembrado Ha empeñado la capa Ha perdido un brazo El batón No lo han empeñado todo Era el mío Yo lo tengo enterético Aquí Te lo juro Pero fue Empeñando cosas a lo tonto Sin comerlo Sin beberlo Cada día me lo encontraba En esa parte Se iba transformando en Gollum Y van faltando cosas Digo Qué brato es Bueno ya me has llegado La vaguada Mira que vale Esto es para mí Cuéntate Netflix ¿Vas a parecer una profesora ingles? No, me compraron a Ray-Ban ¿Cómo es Ray-Ban? Sí, son como las mías de sol redondizas No, sí, así no me ha puesto Sexy people ¿Eh? Estás muy sexy Muy sexy Y mira hola Hola Vengo a recoger Unas gafas y unas lentillas Que me faltaba una cabrita Vale, o sea que no hay nada, ¿no? Hasta que no, nada seguro Te puse más las lentillas Sí, porque las lentillas te han avisado No tengo nada Vale Gracias Gracias He venido para nada Literalmente Pues sin gafas Así que a por una cerveza Un poste sin gafas A por cerveza Ah, ahí las dan ¿A cámara o a cámara? Aceptamos a ver Defender la presión Pues si te digo la verdad Todavía ni una ni a otra Porque yo no he comprado ninguno todavía Conmigo sí, yo soy muy fácil A mí lo que me regalé Pero me va a tener así Bueno, bueno Si es que el famoseo Está presente en todas partes Si te veo alguna Me cuesta A mi señor padre Pues es una persona Con gustos muy específicos Y bueno Hay veces que O no llena el bolsillo O no llena las lentillas No, no, no Yo le siento mucho Es que ya hace nuevas tecnologías Para mí Me pilla ya Es que es un viejo Nuevas tecnologías No te creo No te creo Bueno, venga, ¿eh? Que ya vamos media hora intentando A ver si avanza esta cola inexistente Que somos los segundos Para comer carnaza A ver, menús ¿Tú qué te vas a pedir? Yo me voy a pedir Crema de calabaza Y entrecaba la plancha Al final la salchipapano No, la salchipapano No me fío Ay, ya que falta ¿Por qué te metes conmigo? A ver, Rosa, ¿qué es lo que ocurre con mis vídeos? Porque a partir de ahora Tus vlogmas Son vídeos de ASMR Y enfoca, enfoca Y qué, pero que se entretiene Joder Me lo has marcado a la pequeñita, ¿eh? Me dice así, medianica ¿Qué medianica? ¿Sabes? ¿Qué medianica? Pero tú de dónde eres Esto medianico no es en mi casa Dime ¿Qué tal? ¿Toma otra? Sí, sí Venga Venga, dígame Sería Cruzcampo sin gluten Como eres una mujer lipedémica Y te tienes que tomar esas cosas Gírame esto, anda Que no puedo servir Me agarra Oye, me agarra Oye, un poquito de esponita Pero abrindo Me agarra Oye, me agarra Pero bueno, pero yo sepa borrear A ver, es que se hace Es que no sabéis, por favor Qué bueno Pero, Rafa A ver, Carmen, ¿qué pasa? Carmen ¿Qué hace yo no? Carmen Bueno, ya tú Bueno No, ya tú No, carpi Tuvía más carpi Buena O sea, venía a la cámara Y a traerte este fantaboloso filete Que tiene buena pinta Buenas, tan pochitas Y me ha traído el rodaballo Y según lo ha dejado aquí en la mesa Ella misma me ha dicho Si ves que no se Te lo cambia sin ningún problema Y es que tío, era negro O sea, era negro porque venía con una pidecita Le he dicho No, llévatelo, llévatelo Tenían mucha envidia O sea, vamos a ver No costaba tanto limpiarlo A ver, que no sé, gilipollas Vale Me dejo el abrigo en el cuarto Y tenemos que ir al banco Explica por qué Con unos 8 grados que hay en Madrid No, no Vas de esta grisa Póngame estos billetes Que no sabía que eran pesqueros Y voy con el cartetín de Navidad Y las mallas ¿Sabes? Es que da mucha penita, de verdad Venga, que me lleno Ay, coño Que no hace falta que me otra vez Caminando Uy 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 Oye, me has venido el diente ¿Me has enseñado el diente? No, viene con su morrito torcido De la felicidad ¿Qué, qué, qué, qué? Oye, mira El abracito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, qué maravilla Pero me has enseñado el diente No, no Que no Que es que cuando está muy emocionado Prunce el ceño Que sigue haciendo el diente De lado Hacés y de lado Me estáis enseñando la entilla Ahí en plan chunga ¿Ves? Como una chatunga Una macana Ay, por cierto Mira mi figurorífico ¡Oh, qué guapo! Claro, somos nosotros Oye, qué chulo ¿Estás aquí? Sí, sí Rafa y yo Míralos, qué guapos Hostia Cuando éramos jóvenes y bello A ver, que fuiste verano, chaval Éramos pobres Sí, sí ¿No querrás esto, verdad, Rafa? ¿Qué es esto? Hostia ¿No lo piensas, pone? Que sí que lo tengo Es que fue gilipollas Y lo compré dos veces Lo que quería volver Pero, tío Tengo que hacer como mil mierdas Hombre, no, aquí ya devuélvelo Ya No, hombre Yo tengo uno Que pone llama Y es una llama Que tiene mucha gracia ¡Uy! ¡Uy! Pero Pero Bueno, ahora que no lo tienes No seas alba Bueno, es que le he traído un paquetito A ver, aquí Que todo es más alto A ver, póngase usted la Me la repite ¿No le he traído un paquetito? ¡Claro! No le he vuelto a arrepentir Venga A ver, vamos a ver De qué es De plátano o melón ¿Qué? A ver, es que O sea, Rafa, claro Se conoce toda mi vida Y sabéis que Plátano o melón y yo No sois buenos amigos Es de Benefit A ver Voy a hacer una cosa Que siempre quería hacer ¿La hacéis toda? Oye, oye A ver, espera Que eres muy alto A ver, más ¡Cuántas cosas! ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Es de Benefit! ¡Branche! 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 ¡Que no! ¡Ah, sí! ¡Branche! ¡Sí, sí! ¡Branche! 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 ¡Ya no puedo ver! ¡No puedo ver, verdad! Había muchas veces Jolly Brow ¡Branche! ¿Branche? No, no es Branche ¡Ah, vale! ¡Maravilloso! Que aquí tienes el fijador No es transparente ¡Ah, no! Este es transparente Este es Te lo voy a dar Porque sí, yo lo tengo ¡Ay, vale! ¡Muy bien! ¡Qué rebalazo! Pero lo he hecho tan... ¡Ay, esperad! Han escrito una carta y todo Y no lo hemos leído Pero es genérica, ¿no? Ah, sí Vale, papel, ¿no? A ver Sí, el hula ¡Mucho gasto de papel! ¡Benefis! ¡Sí! Mira, otra cosa de esta Bien Otro fijador de cejas Un hula hop El hula ¡Ana! Que es eso que tú quieres Y tamaño grande Mira, esto me lo quiero Esto es para mí Beneficio de amigo Muy bien ¿Y esto qué es? Una máscara de pestañas ¡Bad Bout Van! ¡Uy! ¿Esto es un plagio de batial? ¡Qué bueno! Ah, bueno Puede ser un juego de palabras Ah, y es Bad Angel ¿Dónde? Que vaya No lo había pillado Te acabo de descubrir América ¡Qué fuerte! Total Pues toma Y espérate que tengo Una sorpresa para ti Esto es como un programa De televisión ¡Eso, dita! Te he hecho Gástate el dinero Pero ¡No, no, no! Que sí, que tengo Que sí Que no, que no, que no Que no, que no Que esto no te lo regal Que sí Que no, que me vino En un paquete Que me vino en un paquete Que no, pero Que sí, que me vino en un paquete ¿En serio me lo estás diciendo? Bueno, tampoco se hubiera demasiada oferta En la vaguada Porque además queríamos comer un poco Un poco sano Sin que fuera Rollo fast food Y nada, pues aquí Como digo Sacando un poco la gorda Y ahora cuando suba Me marcho al hipercor A cambiar estas cosas Y ya estaría No se puede estar más guapa Pero es que Este cielo Lo echaba de menos Claro, es que aquí es Muerte Y aquí es Esperanza Muerte Esperanza Bueno, la bufanda De Lenny Kravitz Se queda en Kazuka Y ya pintándome los labios Con la izquierda Listo Y venga Por octava vez Me voy al hipercor A cambiar El jersey Y el peto A ver Me lo voy a probar Esta vez ahí Para ya llevarme Lo que sí o sí Me quede bien Y si no me queda bien Pues hasta nunki ¿Sabes? Y con lo que tardo en ir Que yo Mirando mi reloj invisible Es carne y hueso Con lo que tardo en ir Y en volver Supongo que ya Haber pasado Como este impas de tiempo Que necesitaba Rafa Para sus cositas Y ya pues Puede volver a casa Tengo que decir Que voy tantas veces A un mismo sitio Puede que porque sea subnormal O puede Porque me gusta tener Excusas Con las que salía de la calle Y andar ¿Vale? Porque al final De trabajar en casa Todo el día sentada Y tal Tío, mi cuerpo Como que me pide Un poquito de movimiento Entonces Dentro de lo vaga que soy Pues el movimiento Que no me importa Nunca, nunca, nunca hacer Es andar Entonces A cada cosa que tengo que hacer Cada recao Yo cojo las cociquas Y me voy andando Bueno, bueno Me voy a probar De mi talla Bueno, de mi talla De 15 a 16 Y luego me he cogido Este otro Estoy loca Y este es el peto Que me lo he cogido En la L y en la M Así que Vamos a ver Cómo me queda Uy, la penombra Este ya es otra cosita Mira, o sea De tiro de manga Me queda súper bien De cuello Ahí vamos a ponerme Uno más cortito Que es una pena Porque Mola el pespunte de abajo Pero se queda muy cuco Y no fui tirada Todos estos ejercicios Navideños Pero creo que queda Muy bonito Me gusta Me gusta Tiene aquí estas borlitas Que son súper monos Nada, me gusta Además es muy calentito No pica Yo me lo cojo De la sección niños Porque aunque tengan De la sección de mayores Al pasar como de una generación Una u otra Cambia un poco el diseño Y el cuello no es igual Es como más desbocado Y a mí me gusta más Este diseño Y como veis Pues oye Tengo el cuerpito De una niña De 15-16 años A ver Y este es el otro Pero me parece Es un poco O sea Me gusta Más calentito Pero yo creo que Aquí ya Tendría que cortar un poco Con este aceite Que me estoy cogiendo Yo ahora De gastarme los dineros En jerseys navideños Así que este No me lo voy a pillar No Se va a quedar aquí Bien Vale Y esta es la L Que no sé No me convence Porque tiene el corte Súper bajo Me queda un poco justito Y me sigue quedando Un poco Un poco grande ¿Sabes? Además mira Se me marca ahí El corte de la draga Así que creo que Este lo voy a devolver Sin más Sí No sé No me termina de O sea Parece que voy a pintar Casas ajenas ¿Sabes? Además El hecho de que no tenga Un bolsillito Me traigo el camillito De la amargura Así que este lo voy a devolver Sin más Y que me devuelan los dineros Qué más raro Es que mira Qué poca vergüenza O sea Qué poca vergüenza Las pintitas Pero bueno Como yo no lo veo Pues no existiera Bueno a ver Y antes de que venga Mi amigo Rafa Calendarios de Adviento Tú tienes un imáncito ¿Verdad Gordi? Tú tienes un imán Bueno Hoy solo vamos a abrir Dos días Porque solo han pasado Dos días Desde la última vez Y vamos a empezar Con YesStyle Venga Gordita Ponte aquí De adorno navideño Venga A ver entonces Día 5 Día 5 Tiki tiki Oh Que es que sé Ah Esto lo tengo Un tamaño grande Es una crema de cara Como especial Para los granitos Así que venga Esto me lo quedo sin abrir Porque como tengo Un tamaño grande Pues así Lo guardo para regalar O algo Un segundito Gordi Acabo de guardar la cajita El número 6 A ver Oh Qué es Gorda Vegan eyeliner Bueno 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 Me dice Certificado Vegano Un eyeliner A ver Que no me gordis Oh Un eyeliner Negro Aquí es que te pide La rayita del ojo Muy bien Me gusta El eyeliner Este también me ha gustado Bueno Muy bien Muy bien Estos días Me gusta Monter Los regalitos ¿Verdad? Bueno Estas cajitas Son de mentiras Son de beneficio Como habéis visto Vamos a por el de mil Y hoy toca Día 5 También Buah Estos de los grandes Pero este no pesa Mierda ¿Por qué no pesa? A ver Qué será Será Ala Oye Oye No puede ser Esta crema También la tengo Esta crema Me parece un poquito Sin más Pero bueno En fin Soda ya es aburrida Ha visto un poco El engaña a bobos Y se ha enfadado Se ha enfadado Venga Vamos a ver Si el 6 Nos deja con buen sabor De boca 666 666 Venga Esos de los grandes Por favor Uh Pesa también Mi poquete A ver Un poquito de relleno Me he hecho aquí ¿Qué es esto? Ajá Mira Bueno Un protector solar Factor 50 Para la cara De la marca Sun Ticket Y vegano Bueno Pues lo típico Para tener en tu bolso Puede estar bien Oye Puede estar bien Bueno No todo el monte Puede ser Obre vegano Así que no me voy a quejar Y vamos a por el de Benefit Que me tocaría solo abrir Un día Porque ya sabéis que Benefit Tiene menos días Pero no pasa nada Porque luego me sorprenden Con regalitos así By the face Así que voy al número 3 Que será Anda mira La máscara de pestañas Bad Galvan En mini talla Que justo Me la han enviado hoy también Así que Estupendo Pues nada Esto lo mismo Me lo reservo Para hacer un regalinti Y aquí se queda Y ya está Hoy ha sido rapidito Hoy Soda no me ha dado el coñazo Porque ya Diego Se ha enfadado Con engañabobos De mil Así que nada Voy a recoger esto Que en cero coma Viene Rafa Y voy a preparar todo Para por fin jugar Para el señor de los anillos Viene Rafa Viene Rafa Yeah Y viene porque vamos a echar Una partida Al señor de los anillos No puedo ser más feliz Bueno preparadísimos Ah Hemos puesto como es tradición ya El soundtrack del señor de los anillos Y empezamos con positividad ¿Verdad? Hobbiton Total Sí Estás preparada para Para morir Bueno a ver Debemos decir que yo la primera vez Te gané Luego me ganaste tú Pues eso Entonces hoy es el desempate Sí Pero también vamos a contar Que tú llevas jugando Con amigos imaginarios Sí Yo hasta juego No lo tengo No me sé Las preguntas Ya pero tú Tú manejas Tú manejas De hecho Voy a coger unas que no estén Suaditas ¿Sabes? Las que están así como muy enteritas Bueno pues comienza el show Two hours later Esito verde Y mira esto Tengo el anillo único Hostia tía Tienes como 300 de anillos Producción de la película Es que esto es Venga Ah esta es la chunga ¿Qué hobbit fue encarnado Por el hijo de la ganadora De un Oscar Pati Uy se ha puesto nerviosa La música Vale venga Yo creo que O sea El hijabundo es Y la ya Por favor El hijabundo es Yo creo que va a ser San Salad Son No Son pen No No se llama Son austin ¿Estás seguro? 100% Sí He ganado el chunga Voy a poner mi tercer queso Rosa Y el Nazgul no lo has movido Hostia tío Son demasiadas cosas Es que cuando tienes el anillo El Nazgul te persigue Y si te atrapa Te quita un queso A ver A quien llama A quien llama Un hobbit ebrio Una dulce dama De gotas doradas No Dulce dama de la dorada cerveza Eso es mi nombre Pero no entiendo A quien llama A Rosita Cotto Definitivo Sí Toma Es que yo soy la donce dama de la dorada cerveza Por esa escena Tío Por favor O sea que estás jugando con nosotros Esto estaba preparado chaval Qué fuerte tío Tres codas Venga a ver Que Rafa se va a redimir Con su primer Queso Intento de queso rosa ¿No? Que dos miembros de la comunidad Viajan en el bote De Boromir En la salida de los Lorien Hostia tío Esto es como Además este es el momento En el que Se ve a volumen Un ojito pequeñito Que he pensado Que eso es mentira Por favor Voy a poner la escena Rafa y me lleva diciendo Toda la puta vida Que cuando salen los Argonaz En plan Las estatuas ahí Que están en plan Golum En una cavidad ocular Que no tío Llevo viviéndote Con esa mentira Doce años Y no es verdad ¿Qué lleva Gimli En la mano derecha Cuando persigue Desenfoque A los Uruk-hai Por Rohan Por Rohan A ver Él es diestro Y lleva su achita ¿No? Él va corriendo con el achita Definitivo Ya Sí Tío es que qué crack Pero está siendo muy fácil ¿Dónde tienes? Aquí Ah no Y la partidita va a acabar En Zero Comics Penúltimo quiso for me Penúltimo Penúltimo A ver Penúltimo ¿Qué nombre Grita Sam La primera vez Que el monstruo marino Agarra a Frodo ¿Qué grita? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre grita? ¡Trancos! Tío, qué fuerte Yo habría dicho Aragorn No, porque es que Sam Es muy comedido Es muy tradicional Tío, soy una puta Vamos 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 Que sea un queso De fulminarte Colegi ¿Durante cuántos días del rodaje Llevó Son Austin Las prótesis De... 395 ¿Qué cojones, eh? 21 días Como Samantha Uy, 15 Pues ya está Es verdad, anda Que no saber eso Es que me ha salido Celebor ¿Quién es eso? Es que aquí sabe quién puto es ¿Quién le dice a Theoden Que la cortesía de su castillo Ha disminuido últimamente? ¡Gandón! Muy bien Muy bien Venga, voy a por un... Por fin Un queso, tío Un, dos, tres, cuatro, cinco El sitio preferido es Rafa Vuelve a tirar ¿Qué objeto se despliega En el salón dorado Por el rebufo De las lanzas Cuando Theodred muere? ¿Cómo, cómo? Ahora que te repito, ¿no? ¿Qué me da la pregunta? ¿Qué es eso? No, no Ya estoy entendiendo A ver Es cuando se... Una banderilla Que hay colgada Que de repente hace Fufufufufufufu Muy bien Pon una bandera Bueno, chaval Dame la bandera Ya Pagarme Chaval Uy, chaval Que es azul Según Gollum ¿Qué criaturas No conocen el camino secreto Que cruza la ciénaga De los muertos? Porcos no conocen Porcos no conocen Toma, Jack Venga, practiquemos con el verde ¿Cómo se llama la actriz Que interpreta a Eowyn? Es que esta señora Nada, que no te dice Un puto amable, te ofreo Es que no ha vuelto a salir ¿Hay alguien que sea fan de Eowyn, tío? No, todo el mundo la aborrece Eh, que no, no sé Medina Washington ¿Sabes? Estamos into the limit Isildur No voy a volver a leerlo No, te estás atenta Isildur Quería que su linaje Estuviese ligado Al destino de un objeto ¿De qué objeto? Del anillo Respuesta definitiva Tienes más dudas A ver, ya te pregunto Sí, del anillo Del anillo único Que asco das, tío Venga Te has quedado ahí un poquito En el limit Qué fuerte Bueno, pero he estado a uno Bueno, quedamos empatados De nuevo Si es que a mí no me gana Ni Dios Se acaba de ir mi amigo Rafa Me voy a preparar la cena Madre mía Bueno, creo que nos hemos quedado Los dos como un buen sabor de boca Porque he fulminado yo En la primera partida Y luego él Me ha hecho un paneo ¿Sabes? En la segunda Que yo solo tenía Creo que un quesito o dos Pero bueno, en fin Así es la vida Unas veces se gana Y otras veces se pierda Voy a cenar El purecito que tengo Y como no Pues una tortillita Francesa Que es mi pan de cada día Que así que todas las noches Ay Que os voy a decir un nuevo Una nueva cosa Que amo mis tortillas Que yo innovo cada día En el mundo Del tortilleo Espera Me lo voy a comer directamente Aquí el tupper No voy a manchar otra cosa Para comer el puré A ver Mi truco Es que le echo Un poquito de sal Pero poca Y luego Que os tenéis que hacer Con esto Que es maravilloso Lo podéis comprar En el hipercor O en el al campo ¿Vale? Es sal negra Del Himalaya ¿Pero qué tiene En especial esta sal? Pues que literalmente Huele y sabe A huevo frito Entonces Yo se lo pongo Al huevo En redundancia absoluta Para potenciar El sabor del huevo Porque es increíble En serio O sea Tú te pones unas tostadas Con aceite Y esta sal Y es que literal Que parece que Que te has puesto Un huevo encima Además Huevo con puntillita Es maravilloso Y luego Lo que sí que hago Es que Justo antes De doblar la tortilla Le echo por dentro Estas especias De jazz spices Que es topping Para aguacate Pero yo se lo echo Al huevo Y para mí Que queda muy bien Así que Un poquito de aceitito Un platito A ver Que yo aquí Me preparo La mise en place Para tenerlo todo listo Porque otra De mis grandes psicosis Es que no soporto Comerme la comida Fría Yo hago aquí Una coreografía Culinaria Tal Para catarlo En concordancia En consonancia Para que todo esté Al punto Caliente Recién hecho Y de todo Porque si no Me da la psicosis O sea De verdad Esto hace falta más Me la voy a echar ya Bueno que ya os expliqué En un No era un blog más Pero sí Que os conté En un blog anterior Que el truco Para hacer la tortilla Es remover Hasta que se cuaje un poco No sé si está entrando En pantalla Pero si no Yo os lo narro Ahora Ya se empieza a cuajar Un poquito la tortilla Bajo un poco el fuego Al siete Vale Tapo los agujeritos A ver gordita Esto ya Tiene que estar calentito No sé Y entonces ahora Es el momento Cuando tengo la tortilla así Antes de doblarla Pues le voy a echar Estas especias Bueno especias Y este mix De Just Spices Uy Me está fallando La antiadherencia Oye Oye Esto no me gusta Me está fallando La antiadherencia De esta sartén Que mal Ala Se me ha pegado Un poco la tortillita Menos mal que no nos esté Haciendo un primer plano Porque no me ha quedado Muy Muy allá Y tú no me llores Que ya has cenado Que me has pedido cenar A las siete de la tarde Y así has cenado Vale Le voy a dar una Que bien Que bien Hasta mañana Venga Ahí tienes un trozo Cuidado que he quemado Que mal me ha salido Esta tortilla Colega Ha perdido Antiadherencia Que fail Más absoluto Bueno Mi cena de hoy Tiene Súper mala pinta Mirad Esta tortilla Que la ama jugosidad O sea Está sequísima Y el puré Pues que bien Hoy comemos Con esa De verdad Que esto me da Un corajito soda Que tenga que estar Yo castigadita A este trocito A este reductor De la cama Y tú tengas El metro y medio Para ti Mueve ese culo Gordo Y perenne No, no hagas palanca Con la pierna No hagas palanca Con la pierna Maldita Tío, no Es que yo aquí Tuy el día Durmiendo así Como Tutankamón ¿Sabes? Y tú siempre es playada Es que literal Todas las noches igual Por no molestarte Bueno, pues nada Voy a sobarme ya Y mañana será otro día Mañana Pues un poquito El día de la marmota Volveré a editar Estas cositas Que vengo haciendo así Y vamos a elegir Una peliculita Esta noche Que por fin He conseguido pasar A las dos De Harry Potter Que no sé Si continuaré con ella O me veré Solo en casa dos Que también Pues me pasa de pantalla Y estoy en la segunda No lo sé No lo sé Pero bueno Que vamos a dormir ya Vamos a morir Y que hasta el próximo vlog más Laca tunga Laca tunga Laca tunga ¡Ah!